¡Suscríbete al canal! O sea, me mandas y tú acá, bien acá, bien vos, ¿no? Bien acá, otro pedo. Cámbiale de escena. Bueno, bienvenidos a este match entre Chosen Aero contra Mane y Maseroska. Vemos dos equipos bastante sólidos. A pesar de que son equipos en que no juegan mucho siempre, llegan a tener buena inercia. Vemos aquí como Chosen y Aero arrinconan a sus oponentes de manera que tienen un espacio muy correcto. ¡Fuertes los golpes por parte de los dos bestias! No, pues, Diddy Kong. Ah, no es Diddy Kong, es Donkey Kong. Donkey Kong contra la vaca de Bowser que termina matando a un Smash hacia arriba. Igual Chosen. Me parece muy, muy curioso como entendiendo que un Aero Shield puede hacer ese tipo de smashes y matar a un Aero Shield. Vemos aquí como el equipo de Chosen empiezo a tener la desventaja, un stop menos, pero rápidamente se igualan. Ambos equipos son buenas, buenas herramientas para poder hacer varios combos entre ellos. Me parece una buena idea siempre tener un equipo de hombres, siempre tener un elemento fuerte. Esto sería Kodokiko o Bowser, que da golpes secos y fuertes, para poder hacer un con un u otro compañero, si es que el compañero es más rápido, es un equipo más podría decir, ¿no?, de acomodar con bolsillos. Sí, aquí el equipo que veo del equipo de Manny, con Mastroska, llevan la desventaja precisamente de los grupos muy pesados. Si dan golpes o no sé, yo lo que siento es que en dobles tienes que equilibrar. Tener un personaje como Donkey con que mete dos madras, ¿no? Y un personaje como Shun, ¿no? Que de alguna manera es un poco más ágil que Donkey, puede campear, puede estar guardando vidas, puede... Tiene muchas estrategias, ¿no? Pues aquí estamos viendo la situación de 2 vs 1. Probablemente así estén un buen combo entre los dos. Pero, pues, Manny no va a dejar que suceda tan fácilmente. Claro, es que ellos no son equipo, es un equipo bastante imprevisto. Pero, pues, ya se tiene la pequeña característica de poder encontrar rápido un compañero. Tenemos que hacer un poquito de trabajo, hacer el Kill Confirm. A menos... Están, ajá, exactamente, están usándolo prácticamente para... Como de costal de papa. Vemos cómo va ganando el equipo de Monado. Monado 1, Mastroska, pues... Cero, ¿no? Yo creo que el equipo de Mastroska debería reconsiderar un poco su estrategia. Sobre tener los monos pesados en su equipo, ¿sabes? Un Mario Ike podría estar muy bien, o también podría ser un Shika Ike. Algo que le dé mucha velocidad. La velocidad que está perdiendo Ike, que necesita, ¿no? Porque sí puede ser muy consistente en sus golpes, pero es muy lento. Entonces, un personaje rápido le puede molestar, ¿no? No le puede ganar directamente, pero le puede costar un poquito más de trabajo, ¿no? A lo normal, vemos en su ciclo de baneo, su etapa de baneo, más bien. El equipo de Aero baneando Laila. Vemos que escogen... ¿A dónde crees que se vayan ellos? Que se van a ir a Battlefield, claro. A Battlefield. Vemos cómo cambian de posiciones, a ver si es parte de su estrategia cambiar de posiciones. Quizás los culitos ahí se sienten más cómodos. En una silla completamente distinta. Ya se les pierde la raya. Entonces, pues, dicen, vamos a cambiar. A ver si así podemos repuntar este que... Que, bueno... Esta no sabe si es 3 de 5 o es 2 de 3. Y vemos aquí cómo empieza el segundo match con la ventaja por parte de Chorsen y Aero. Y es muy interesante. Esperemos que este equipo nuevo que sacaron, Manny y Master Oscar, pueda retomar el primer stun que perdieron. Si es así, y pues, dice, el más importante de Chorsen, ¿no? Ya se tiene que seguir. Yo creo que... Es por lo que puedo matar mucho es que más te dices, este... Manny. Estos no están pasando nada más, aprovechando ese... Ahí, ¿no? Que este héroe estaba listo para hacer el throw Muchos ya saben que vienen para acá Aprovechando ese tipo de habilidades, ese tipo de habilidades Ese tipo aquí, ese 2x En el momento en el que a mis apuntas al jugador Pueda atacar más los 2x Qué buen throw por parte de Master Oscar Eso, y hace camino más throw Claro, lo que te decías Pues necesitan ese tipo de cambio de estrategia Dos monos pesados Pues puede ser un poco Más complicado Que muchas veces también el doble se da a veces El ataque al héroe Que de repente da su buen peñón en el peñón de la 3x O la 2x o la 2x Entonces Creo que es algo Bastante Interesante de... Ya vemos como los 2x Y manejando Comienzan a tenerla de ¿Vale? Muchos se cambian con la distancia o la inseguridad Bueno, no todas las asesores Vemos aquí Todas las funciones de Storm No pasa nada Aquí rápidamente igualan el juego Lo vamos a quitarlo A pesar de todo es que Aero Muchos se quieren tener la ventaja otra vez Por parte de Aero Haciendo ese incidente Aero siendo molestado Por las asesores Es que aquí lo que Lo que no tienen que hacer 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 Pero ellos entran mucho la situación Bueno, es que no es un smash Igual parte de Aero Pero Es muy bien aprovechado Ese Ese Vaquero Aero No es suficiente Para llevarlo Tampoco es un smash Es parte del master Pero Es como No puedo llamarlo Títer Porque no es Títer Se queda la situación Uno contra uno Pues mira Master Oscar Es un controlador Que ha mejorado bastante No de eso Pero yo siento que La visita la que le chose Por tener un poquito Más de experiencia Resultado Más natural Sobre todo En el ámbito competitivo Pero pues Todo puede pasar Nos puede perder Más de Oscar Una alucina con el 23 Es un buen smash Puede estar Haciendo algo Si Si El artículo es así que Que pierda Que dice Mucho de momentum Ok Porque todos En el momento en que ganamos El momentum Es como nos inspiramos Casi se lo lleva A Chosen Con Con su pulgada Única De él Situación bastante tensa Aunque el jugador puede Puede terminar rápido Con el otro Más que empieza A A Para Fácil Y Termina Termina el match Con este backer Por parte de Chosen De los ganadores Chosen Aero Muy bien muchachos, muy bien